Bueno, estamos acá para hacer el procedimiento de la limpieza profunda con los equismos de la tecnología I-DOP desde la limpieza y vamos a empezar a hacer la limpieza primero del lado derecho para ver los resultados y el diferencia con el otro lado de la cara hacemos un movimiento condulatorio de arriba hacia abajo para hacer la limpieza profunda de la piel y retirar la máquina de la limpieza con la piel para que pueda hacer el efecto de limpieza profunda I-DOP está trabajando con absorbiendo las impurezas los residuos de impurezas que tienen las células muertas para darle más luminosidad posteriormente con la crema reafirmante para darle ya un toque de luminosidad a la piel vamos a ir trabajando y guiando profundamente no hay que hacer los movimientos circulares porque ya la máquina de por sí tiene ya su sistema rotatorio solamente debemos trabajar en líneas ascendentes y luego les voy a mostrar el resultado de la limpieza mostrándoles todas las impurezas que ha captado la máquina esto es su función que está haciendo trabajando, rastreando, absorbiendo todas las impurezas atenuando los foros porque también es muy buena para las personas que han tenido problemas de acné acaban de sonar el sonido de apagado quiere decir que ya se trabajó los dos minutos de limpieza cogemos el hidratante que es un hidratante que contiene ácido hialurónico y la marca la marca que es muy importante que le da la hidratación y frescura a la piel cogemos este algodoncito para la limpieza para poder respirar todo el tratamiento también les quiero decir que no solamente es para las mujeres es para caballeros, para todas las personas no hace diferencia de nada ni de edad tampoco tenemos productos también para el cuidado de la piel para salir a la calle hay protectores solares tenemos cremas de protección para los jóvenes para protegernos también de las nez de las manchas de los batizos, las cicatrices para todo tipo de problemas que podamos tener con la piel agotación del sol o de la naturaleza que podemos encontrar en medio ambiente ¿Me hace manecuado? ¿Me hace manecuado? Yo creo. Ajá. Hola. Luego, se tiene un poquito de lácteo de aerónico para que el bebé esté aquí. Seguirá a esperar unos segundos para que absorba y prepararlo a la piel para que pueda absorber seguidamente las perlas, ¿no? Las perlas de oro, que se dice, que viene a ser un gel. Mira, ya está. Un gel que está hecho de... Y ya se rellenó ahí. Y ya está, mírate a todos. Está hecho de tocina, ¿no? La tocina es la que va a activar a la célula de la piel para que se reactive la elasticidad, la, este, perdón, la elasticidad y activa las células para activar también de esa forma el colágeno, ¿no? Ahora vamos a proceder a aplicar ese... Este es el gel reafirmante que le va a producir un efecto de brillo, pero un brillo natural, un brillo sano, o el rostro, ¿no? Es un puntito nomás de gel que se aplica, que nos va a servir para todo el rostro. Pero en este caso, va a tener facilidad para ver la diferencia del lado derecho con el lado izquierdo, donde hemos podido trabajar y nos ha dado la facilidad y la diferencia con estos rostros, ¿no? Hacemos los masajes siempre haciendo los masajes ascendentes, hacia arriba, tratando de levantarle a, este, la, la vista, la, la mirada, ¿no? Y dar hacia, hacia atrás, en líneas ascendentes, los masajes para poderle, este, ayudar que este pente se entre con facilidad al rostro, ¿no? El mentón, la parte de la, de la, fijado, lo llevamos hacia, hacia la parte de la oreja, atrás, donde se produce el drenate linfático, para poder, este, dar un, este, estacamiento y una firmeza a la piel, ¿no? Siempre hacia arriba, ¿no? Se va a irme allá, señor, por favor. Se va a irme allá, señor, por favor. Se va a irme allá, señor, por favor. Ahí puede ver la diferencia, un rostro más lozano, un color natural, un río natural a diferencia del lado izquierdo de la cara. Atenúa por ejemplo en él el naso geniano, los surcos del naso geniano. Acá tenemos un cachetito más jaladito, más suelto y acá más firme. Sí, claro, se ve totalmente distinto. Son dos caras ahí. Imagínense si en dos minutos hemos logrado esa diferencia y siendo constante con el uso de estos tratamientos y estos productos, en dos meses la compañía te da la veracidad de que vas a ver un cambio y una gran transformación en tu persona y sobre todo te vas a sentir feliz, rejuvenecido y lo más importante que no es un producto cosmético. Nosotros somos una compañía biogenética. Gracias. Adiós.